Si ayer tuviste un día gris, tranquila, yo haré canciones para ver Si así consigo hacerte sonreír Si lo que quieres es huir, camina, yo haré canciones para ver Si así consigo fuerzas pa' vivir No tengo más motivos para darte que este miedo que me da No volver a verte nunca más Creo ver la lluvia caer en mi ventana Te veo pero no está lloviendo No es más que un reflejo de mi pensamiento Hoy te echo de menos Yo solo quiero hacerte saber Amiga estés donde estés Que si te falta el aliento yo te lo daré Y si te sientes sola, háblame Que te estaré escuchando Aunque no te pueda ver Aunque no te pueda ver Amiga estés donde estés Gracias por ver el video.